Video Paper, la forma más sencilla de estar actualizado, lo ideal para profesionales con muchas inquietudes, pero con poco tiempo. Hola compañeros, este video paper está basado en un artículo científico muy reciente, titulado Una nueva dirección para el rendimiento deportivo, entendiendo las respuestas y adaptaciones de la carrera hacia atrás, publicado por Aaron y colaboradores en el 2018. Entendemos que la carrera hacia adelante es una forma propulsora de locomoción característica de la mayoría de los deportes. Correr se caracteriza porque una pierna soporta el cuerpo durante la fase de contacto de pie y suelo, y además existen periodos de tiempo en el que ambos pies están en el aire. Aunque la carrera hacia adelante ha sido la carrera que más atención se ha llevado en cuanto a investigación, hay otras direcciones de locomoción como la carrera hacia atrás que también han sido investigadas. Una diferencia fundamental entre correr hacia adelante y correr hacia atrás es la perspectiva visual que tiene el corredor. Un deportista cuando corre hacia atrás tiene que confiar en órganos sensoriales que no son la vista. La carrera hacia atrás y sus derivados, tales como el retroceso, son patrones de movimientos básicos utilizados en acciones de agilidad en muchos deportes. Además, actualmente la carrera hacia atrás es un movimiento utilizado como método de prevención y de readaptación de lesiones, aunque se sabe poco de los beneficios deportivos, por lo tanto los objetivos de esta revisión son explorar y comparar las respuestas agudas de la carrera hacia adelante y hacia atrás, así como examinar las adaptaciones y explicar posibles mecanismos de mejora del rendimiento. Y el material y método de esta revisión fue lo siguiente. Se hizo una revisión desde diciembre de 2016 hasta septiembre de 2017 en la siguiente base de datos utilizando estas palabras clave. En esta revisión se analizaron 114 artículos científicos, dando como síntesis los siguientes resultados. Como podemos ver en este dibujo, observamos que correr hacia atrás respecto a correr hacia adelante a las mismas velocidades absolutas y relativas, genera en el primer contacto una mayor flexión de la articulación de la cadera, una mayor flexión de la articulación de la rodilla y una mayor extensión o flexión plantar del tobillo. A su vez, en el último contacto vemos que se produce un menor movimiento de extensión de la cadera, una mayor extensión de la rodilla e igual movimiento de extensión del tobillo o flexión plantar. Y si analizamos el movimiento global de la articulación de la cadera, de la rodilla y del tobillo, vemos que el movimiento de correr hacia atrás requiere mucha menor excursión articular. Por otra parte, también si comparamos a las mismas velocidades absolutas y relativas la carrera hacia atrás con la carrera hacia adelante, podemos ver que tiene unas mayores demandas aeróbicas y anaeróbicas la carrera hacia atrás. Además, como podemos ver, disminuye el estrés sobre la articulación de la rodilla, la fuerza de reacción se experimenta cerca de los dedos, a su vez la carrera hacia atrás hace que la frecuencia sea mayor y disminuye la longitud de los apoyos. También aumenta el rango de fuerza desarrollado, así como el stiffness o rigidez vertical de la pierna. Además, aumenta la activación muscular del cuádriceps, de la musculatura extensural, de los gastroanemios y del tibial anterior. Y un dato curioso es que correr a la máxima velocidad hacia atrás corresponde aproximadamente al 70% de la velocidad que correríamos hacia adelante. Investigaciones han descrito que implementar la carrera hacia atrás, que dentro de los programas de calentamiento disminuye la prevalencia de lesiones, y a su vez aumenta la fuerza de la extremidad inferior mejorando los cambios de dirección. A modo de síntesis, conclusión y aplicación práctica podemos decir que el estrés repetitivo de las estructuras musculoesqueléticas pueden conducir a lesión por sobreuso. Por lo tanto, la carrera hacia atrás puede ser un método para aumentar la variabilidad del entrenamiento y reducir la prevalencia de lesiones. El menor recorrido articular de la extremidad inferior cuando corremos hacia atrás puede hacer que el pie se posicione más rápidamente aumentando la frecuencia de la zancada. Una mayor frecuencia de zancada ha demostrado tener un menor impacto a nivel articular. Además, se sabe que la alta rigidez vertical de la pierna durante la carrera hacia atrás es un factor concomitante con una mayor velocidad de carrera hacia adelante. No dejes de visitar nuestro blog, la ciencia no descansa, y nosotros tampoco. No dejes de visitar nuestro blog, la ciencia no descansa, y nosotros tampoco.